Amigos de Cancún Channel, buenos días. En este momento nos encontramos en la Escuela Primaria General Salvador Díaz Mirón, en donde el día de ayer pudimos entrevistar a la directora, la cual el día de hoy convocó a los padres de familia a una reunión, en donde van a hablar sobre el motivo del por qué no han podido regresar a clases presenciales sus hijos. Acompáñenos aquí a escuchar un rato y les explicaré en breve qué es lo que han hablado. Ahorita la maestra mencionó que han recibido los tres primeros robos, el primero ha sido robo de mesas de trabajo, sillas y mesas de comedores, el segundo de cables de electricidad y el tercer robo ya fue reportado a la Secretaría y la Secretaría les ayudó con cables y mano de obra. Ellos ayudándoles con los gastos, pero esta vez la Secretaría les cambió el uso del cable de cobre por aluminio. Y de igual manera surgió un cuarto robo, pero en la parte de los baños, en donde quitaron tubería de cobre y cables de electricidad también. Hasta ahorita la maestra nos acaba de comentar que para regresar a clases presenciales necesitan de tres filtros, los cuales son muy importantes porque fueron solicitados por parte de la Secretaría de Educación. El primer filtro empieza desde casa, independientemente si es un moquito, algún estornudo que presente el niño, ya sea por alergia, por cambio de temperatura, porque hay niños que son muy sensibles a la madrugada, en la mañana cuando hace un cambio de temperatura. Aquí la maestra fue muy sincera y le solicitó toda la honestidad a los padres de familia, en donde ellos van a formar un grupo, un comité, en donde todo esto lo van a reportar, porque no necesitan esconder siquiera una pequeña tosla porque el niño toma agua fría. El segundo filtro empieza en la reja de la escuela, en donde se va a requerir la participación de los padres de familia, supervisando que se haga el uso de tapetes sanitizantes por parte de los alumnos, también checando temperaturas con termómetros infrarrojos, sumándole la aplicación de gel antibacterial. Y el tercer filtro consiste con la participación de los docentes de la escuela, que de igual manera tienen que estar checando que los alumnos pasen nuevamente por un tapete sanitizante, les van a volver a aplicar gel y ya podrán ingresar al aula. También la maestra cuenta que necesitan ayuda de los padres de familia, porque no saben si la Secretaría los va a poder ayudar en cuanto a los utensilios de limpieza que necesitan. Y esto es lo que vamos ahorita a escuchar de la maestra. Amigos de Cancún Channel, no se despeguen de su pantalla, que en un breve momento regresamos con una muy interesante entrevista. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!